¿Los mundo? Entonces hay que quedarse para conocer cosas del viaje Ya hacía falta una paradita No solo para lavar ropa Tanto ruta, ruta, ruta Que hemos hecho muy bonita la carretera austral Y todo, pero llevamos un tute de carretera Bueno, parar, dormir en un sitio y en otro, en otro Y ya hacía falta ¿Mamá, te gusta este sitio suficiente? Sí, sí, que me gusta Me gusta mucho y me apetece parar Y además, esta noche he estado vomitando Y ya ha sido como el remate Que estamos súper cansados Yo era mi papá Y ahora vamos a cerrar Parece que hay un mouse Mi padre vino de Pamplona, directo al Bolsón Y mamá de Buenos Aires, como maestra, se conocieron aquí Y se casaron y, bueno, dos hijas Somos dos hermanos El proyecto, a partir de que falleció mi padre Que heredamos esto Y había que hacer algo Porque quedó en zona urbana Y los impuestos eran muy altos Entonces la idea fue hacer un camping Para poder mantener sin tener que lotear Todo acá crece como en ninguna parte Los pinos allá están lejos y parecen álamo Sí Esto es este árbol de aquí Que es un coihue También tiene una altura inexplicable Pero es una energía especial que hay en el lugar Este es el curso natural del arroyo Y siempre estuvo en este lugar Se va profundizando un poquito Porque corre Pero casi nada Delis, me contabas que este era un rincón Favorito de mi madre Cuando traía las tareas para corregir Lo hacía acá Al lado del arroyo había una glorieta grande Y acá mi madre tenía su lugar Ahí, tranquilo Armonía y paz tiene este lugar Pero hay una cosa que me tiene fascinada Y son los árboles Que son altísimos Pero como algo loco En Argentina es típico que se coma asado Porque es típico, dime Porque es típico, porque hay muchas vacas Y son estas riquísimas Y colderos riquísimos Y entonces hoy estamos haciendo un asado Sí A mí, para mí está rico Agua 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 Es que nos va a quedar bueno Agua Porque se tiene muy, muy buena pinta Y eco Más rico Que el cerdo ¿El qué? El cerdo cocinado Mami ha gustado de este cantinero Conocer a mi amigo Nos vamos hoy Y hemos cogido hasta ciruelas Para el viaje larguito Yo por mi parte cara nueva Ropa nueva Ropa limpita Y nada A seguir la ruta Gracias Camping La Chakra Nos vamos con las pilas renovadas Descansados Y con fuerza Para seguir adelante ¡Gracias! ¡Gracias!